¿Qué pedo chavos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan ovejas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va amigos de Limito? Muy bienvenidos sean a otra edición, a otra entrevista de este programa que es su canal. Al final de cuentas no es mi canal, no es mi canal, es su canal, es nuestro canal, es el canal de todos. Y hoy tenemos una entrevista muy pero muy especial con el que yo considero y muchos también consideran el personaje más famoso de la historia de la humanidad, ¿no? Qué polémico, qué polémico. Y sí, sí, sí señores, estoy hablando de Yeshua, bueno de Cristo, de Jesús, es que yo ya lo conozco desde hace tiempo. Entonces bueno, yo le digo a Yeshua, de cariño, pero estamos hablando de Jesús, ¿no? Nos lo conocen como Jesucristo, otros no más como Cristo, otros el Hijo de Dios. Y hoy tenemos una entrevista y ustedes saben que yo a mis amigos los cuestiono, ¿no? Al final de cuentas en este mundo hay que cuestionar, ¿no? Hasta a nuestros propios amigos. Y bueno, hoy está, está señores, Jesús, 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 Jesús. Ahora sí que hay Jesús, hay Jesús, Jesús está en el mito, señores, así que les digo, esto es el mito, señores, esto es el mito, señores, esto es el mito, señores, y acabo de comenzar. Bueno muchachos, mi equipo me va a pasar ahorita la llamada telefónica, es difícil gestionarla, o sea, tiene que llegar hasta el cielo, entonces es difícil y bueno. Si ustedes no lo saben, estos personajes de la ficción, ya se los he dicho en otros, en otros videos, pero estos personajes de la ficción solo hacen llamadas telefónicas, porque si viniera aquí presencialmente, pues no manches, o sea, ya no sería, ya no sería, ya la gente no creería, ni si no sabría que existe. Entonces, pues vienen, ¿no? O sea, todos tienen una asociación, hemos entrevistado a Shrek, a Santa Claus, ahí, tienen una asociación, tanto buenos como malos tienen su asociación, y bueno, han dicho, bueno, vamos a abrirnos un poco al mundo, porque ya nadie cree, entonces, este, pero que sea por llamada telefónica, ¿no? Entonces, este, ya está, ya está Cristo, ya está Cristo, ya está Cristo, ¿cómo estás? Un abrazo. Oh, Amy, felicidades por ese canalazo que tienes. Ja, no, muchas gracias, no, no, gracias, gracias, sí, 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 la verdad es que te agradezco mucho, pero bueno, Cristo, al final de cuentas, este, accediste a esta llamada que es, este, bastante polémica, me decías que había unos ahí, unos acervantes que se iban a enojar. Sí, sobre todo los pederastas, que quede claro que yo no respeto al clero. ¿No lo respetas? ¿Cómo está eso, mano? No, la iglesia ha deformado mi imagen, la iglesia me ha malvendido. ¿Qué iglesia? ¿Qué, qué, qué, concretamente, a qué iglesia te refieres, mano? A la católica, masacres, corrupción, han hecho esos cuates con mi nombre lo que han querido, Amy. Ok, bueno, empezamos, empezamos la, 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 la entrevista bastante polémica, ¿no? Eh, eh, Cristo, si te puedo decir así, o prefieres Jesús. Sí, no, no hay ningún problema. Ya, yo te digo Cristo, pero, porque recuerden, a ver, para los que no sepan, para mí, y déjame, para mí empezar a introducir, ¿no, mi Jesús? Eh, para los que no sepan, Cristo es el nombre del Rey, ¿no? Porque, eh, tú te aproclamaste Rey, o no, lo vas a negar acá. No, pero ahorita sí dije que era Rey, sí lo dije, es que mucha gente me quería. Bueno, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, es el nombre del Rey, y Jesús es un nombre normal, ¿no? Entonces, yo por eso le pregunto, eh, si le puedo decir, este, si le puedo decir Cristo, ¿no? Ya me dijo que sí. Y bueno, nos está diciendo que, él no respeta casi ninguna iglesia, que hay unas chiquititas, unas religiones pequeñitas que sí respeta, pero que en general es la católica, ¿no? Sí, toda la violencia que hubo en la conquista y en la colonia fue culpa de ellos, todo ese régimen fue culpa de ellos, y lo que siguió también fue culpa de ellos. Esto es muy cierto, ¿eh? Porque fíjate que en nombre de Dios, y ya los españoles ya eran una religión católica, o sea, ya el cristianismo, acuérdense, tuvo muchas ramas, fue evolucionando, o involucionando, pero bueno, fue modificándose en muchas religiones, y una fue el catolicismo, y nos dice, nos dice Cristo, que él no cree en el catolicismo, esto es bastante sorprendente, le estás dando un golpazo a la iglesia canon, a la iglesia católica. Imagínate, solapan padres violadores, violadores de indígenas. O sea, las violaciones de libertades que hubo, fue horrible, ¿no? Desde que llegaron, o sea, todo lo que hicieron, como nos impusieron a todas las culturas, hasta las que nos habían ayudado, como los españoles, pues impusieron sus costumbres, por así decirlo, si se les puede llamar así, impusieron todas sus formas de vida, a costo de sangre, a latigazos, o sea, estuvo muy feo lo que hicieron estos cuates, y bueno, o sea, la verdad que por eso eres mi amigo, porque me gusta mucho dialogar contigo, porque es una persona, pues, bastante crítica, hasta con lo que lo alaban, ¿no? No, esos violadores de niños solo me usan para sus cochinadas, esa es la realidad. Bueno, se nos está acelerando, espérame, espérame, Cristo, es que te estás acelerando, recuerda que, de repente YouTube puede bajarnos el video, si te aceleras, ¿no? Espérame, espérame, espérame. Bueno, a ver, yo creo que, porque ya nos fuimos, es que es interesantísima tu vida, ya nos estamos viendo a cosas realmente interesantes, que también te iba a preguntar esto de la Iglesia Católica, pero bueno, nos adelantamos, y yo, la verdad que te quería preguntar, a ver, ya dinos la neta, la neta, la neta, ¿naciste en Nazaret? Porque luego eres Jesús de Nazaret, ¿o naciste en Belén? Porque unos dicen, no, es que nació en Galilea, y otros dicen, no, es que nació en Judea. ¿Naciste en Nazaret? La neta, la neta, no te puedo decir, porque no quiero quedar mal con los Reyes Magos, esa es la realidad. No, no, o sea, a ver, a ver, mi Jesus, a ver, mi Jesus, acá tú tienes que ser recto, papá, acá tú tienes que ser recto, si vas a quedar mal con los Reyes Magos, pues quedas mal con los Reyes Magos y ya. Los Reyes Magos son gente chida. Bueno, o sea, te lleva chido. Pero, a ver, es que mi termo ha sido un ruidito, no sé por qué. Andabas medio grifos y dicen que nací en Belén, pero bueno, andabas medio pachecos. Entonces, no naciste en Belén, pero ¿cómo está esa onda? O sea, a ver, vamos a, vamos a más o menos pensar, que, bueno, o sea, tú naciste en Galilea, ¿no? O sea, por lo que nos dice, y esta es una revelación, él nació en Nazaret, en Galilea, que era romano, ¿no? O sea, ahí tenían más presencia los romanos, ¿no? Sí, la neta, ahí nací, pero mi corazón es de Judea, mi corazón es de Judea, eso es la realidad. Bueno, a ver, nos está diciendo que es de corazón de Judea, o sea, de corazón de Belén, ¿no? Entonces, para ver, para contextualizar un poquito. Judea no tenía tanta presencia del Imperio Romano. Sí, ni impuestos le pagabas a los romanos, por eso nos odiaban. Ser judío y vivir en Judea estaba medio perro. Me odiaban mucho a mí, los romanos, uy, no te cuento. Me odiaban bastante, ¿no? Y aparte también andaba ahí de agitador político, eso fue lo que me pusieron, agitador político. Pero sí, yo te va perro. A ver, 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 a ver. Hay una historia, y creo que, bueno, pues sin duda muchos de los que te alaban la creen, hay una historia de que José, o tu papá, o sea, un tipazo, también lo conozco, un tipazo, el otro día me hizo unas sillas, pero es un excelente carpintero, me hizo unas sillas, tipazo, ¿eh? Tipazo, o sea, unas sillas, y aparte ya se renovó José, ¿no? Ya hace sillas gamer. A ver, ya usted piensa que hace sillas de madera, ¿no? Ya está renovadísimo el José. Muchachos, hasta aquí la parte 1 de la entrevista Cristo. Si ya salió la parte 2, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Les mando un abrazo, les mando un cordial abrazo. Recuerden suscribirse al canal y síganme en redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!